Inicio la vigésima primera versión de la Vuelta Internacional Marco Fidel Suárez, evento ciclístico catalogado como la carrera más internacional del país y la tercera con mayor relevancia en territorio nacional. La primera etapa inició el martes 1 de junio, la cual partió a las 9 de la mañana desde el municipio de Bello, teniendo como destino final el municipio de Segovia. Fueron 180 kilómetros de recorrido, donde los más de 100 ciclistas participantes pertenecientes a equipos nacionales como EPMUNE, Orgullo Antioqueño, GW Shimano, Río Negro, Quindío, Holanda y Colombia, Autolarte, Bello Ciudad de Progreso, más los internacionales como Costa Rica, Guatemala, Ecuador y Panamá, compitieron por terrenos difíciles con pendientes, bajadas, resaltos y sectores destapados. La mayor parte de la etapa fue dominada por el ciclista del orgullo antioqueño Juan Pablo Rendón, quien faltando 5 kilómetros para finalizar la misma, fue alcanzado por el ciclista perteneciente al equipo Bello Ciudad de Progreso, Marlon Pérez, quien ganó la primera etapa con un tiempo de 4 horas 47 minutos y 27 segundos, sacándole un minuto 3 segundos al corredor Óscar Álvarez del equipo EPMUNE, quien se ubicó en el segundo lugar de la general. El día miércoles 2 de junio, la segunda etapa de la Vuelta Internacional Marco Fidel Suárez partirá del municipio de Remedios a las 9 de la mañana, teniendo como destino final el municipio de Almalfi. El nordeste antioqueño vibra con lo mejor del ciclismo nacional y extranjero, gracias a Bello Ciudad de Progreso.